Si me preguntan cuál es la forma más eficaz de prevenir las arrugas en la piel, mi respuesta es fácil pero contundente. Prevención. Deberíamos empezar a cuidar la piel, así como nos enseñan de pequeños, a cepillarnos los dientes y lo convertimos en una rutina, en un ritual de vida que nunca se nos olvida. Asimismo deberíamos hacer con nuestra piel. Tres palabras importantísimas. La primera, limpieza. Ojo, no se trata solo de desmaquillarnos, así no nos maquillemos, hay que limpiar la piel. Segundo, hidratación. Tercero, nutrición. Si hacemos estas cosas todos los días de la vida, vamos a lograr realmente prevenir las arrugas. ¿Qué son las arrugas? Es el resultado del movimiento del músculo que va marcando como aruñando la pielecita. Y si no hacemos nada por esas arrugas, pasa lo mismo que con las carreteras. Se abre un huequito y si no lo arreglamos, cada vez va a estar mucho más grande. Así que si no queremos tener líneas de expresión marcadas en nuestra cara, empecemos por cuidarla. Y el último, se me olvidaba, importantísimo, protector solar. Cada dos horas, secreto de la eterna juventud. Gracias. 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 Gracias.